Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de esta semana vamos a hablar de los beneficios que tiene la vitamina C sobre la piel. La vitamina C es considerada un poderosísimo antioxidante que previene la acción de los radicales libres y también previene los efectos que tienen los rayos solares sobre las células, sobre el ADN. Es capaz de aumentar la síntesis de colágeno con lo cual se previene el envejecimiento de la piel y se favorece que se forme esta proteína. También actúa como blanqueador de la piel sin irritarla minimizando el enrojecimiento y reduce las líneas de expresión y las arrugas restaurando la flexibilidad que tiene la piel. Esta vitamina C puede utilizar sola o también es ideal acompañarla en un tratamiento por ejemplo despigmentante para la piel, es el compañero ideal, recordando siempre utilizar un protector solar con estos productos. La manera más efectiva que hay para utilizar la vitamina C en la piel es de manera tópica, aplicarla directamente sobre la piel. Como digo previene los signos del envejecimiento de la piel, las arruguitas por ejemplo y también restablece el equilibrio que la piel tiene y la deja más luminosa y también es muy efectivo en pieles con acné ya que reduce y previene las lesiones cutáneas. ¿Cómo se utiliza la vitamina C en ampollas en la piel? Hay que hacerlo con la piel perfectamente limpia antes de cualquier otro producto, lo aplicamos directamente sobre la piel, dejamos que se absorba y luego ya podemos aplicar nuestra hidratante que tenga filtro solar o bien un filtro solar que también tenga por ejemplo tratamiento que complemente y luego ya podemos maquillar encima como de costumbre. Y por la noche se utiliza pues después de maquillar y limpiar bien la piel vamos a aplicar directamente la vitamina C y luego ya vamos a ponernos los otros tratamientos que estemos utilizando encima. Un tratamiento específico por ejemplo es este de repavar que es en ampollas. Con este tratamiento se mejora el tono y la firmeza de la piel reafirmándola e iluminándola. Combate el envejecimiento cutáneo y deja la piel mucho menos rugosa y también actúa contra el fotoenvejecimiento. Como veis aplica directamente sobre la piel y para mejorar la absorción se puede hacer con un ligero masaje. Lo podemos utilizar en cara cuello y escote y como os digo este tratamiento se puede utilizar durante todo el año en la piel con otros tratamientos pero siempre utilizando un bloqueador solar. Bueno pues hasta aquí el vídeo de esta semana espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, hasta luego.